Se va el caimán Que en la población de platos se volvió un hombre caimán Que en la población de platos se volvió un hombre caimán Se va el caimán, se va el caimán, se va para la barranquilla Comiendo pan, comiendo pan, y ahora es pa' tu mantequilla Lo que come ese caimán es digno de admiración Lo que come ese caimán es digno de admiración Y come queso y come pan Y toma trago de ron Se va el caimán, se va el caimán Se va para la barranquilla Comiendo pan, comiendo pan, y ahora es pa' tu mantequilla Lo que come ese caimán es digno de admiración Lo que come ese caimán es digno de admiración Y come queso y come pan, y toma trago de ron Se va el caimán, se va el caimán, se va el caimán Comiendo pan, comiendo pan, y ahora es pa' tu mantequilla Comiendo pan, comiendo pan, y ahora es pa' tu mantequilla